Y muy buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video Hoy nos encontramos nuevamente en un tutorial para Minecraft En donde les voy a enseñar a hacer una puerta como la que verán a continuación Y bueno, antes de empezar con el tutorial, antes que nada quiero agradecerles por todo, absolutamente todo el apoyo que han estado dejando Estos dos últimos meses al canal, ya que he crecido simplemente en lo que va de febrero y enero 208 suscriptores, así que la verdad muchas gracias, gracias a ustedes este canal está creciendo más y más Además de estar recibiendo nuevas visitas, además de nuevos suscriptores Así que muchísimas gracias por eso y ahora sí, vamos con el tutorial Y bueno, ahora sí, ya pasando con lo que es el tutorial Los materiales que necesitaremos es cualquier bloque de construcción del que vamos a hacer la puerta Aquí pues varía la cantidad, dependiendo si quieren rellenar todo el circuito como lo va a hacer en el video O lo quieren dejar así tal cual Cuatro pistones, la resta no la tengo muy bien contada, pero con unos 32 alcanza muy bien Y dos palancas, esto pues para hacer la entrada y la salida Antes de continuar con el video, quiero decirte que si te está gustando, regálame un fuerte like Y además que si te gusta mi contenido, podrías apoyarme suscribiéndote y ya de paso activando la campanita Y ahora ya sin más, continuamos con el video Bueno, ya pasando con esto, lo primero que vamos a hacer es poner dos hileras de bloques de 2x2 Tal que así, después vamos a poner los pistones uno arriba del otro Y después de esto vamos a hacer como un tipo Una tipa, un tipo entrada tal que así Quitando las esquinas Y luego vamos a volver a hacer otra más enfrente Tapando pues estos bloques y haciéndolo un poco más encima Para que le dé como un estilo más Como más profesional por así decirlo Y ahora, esto ya lo tenemos así Ahora vámonos con lo que sería el circuito Nos vamos por la parte de acá atrás Ok, sí, esto está así Ah, aquí una cosa, sí, me equivoqué Los pistones déjenlos a un bloque de distancia Para que esto no impida que el mecanismo no funcione Y bueno, ahí cometí un pequeño error Pero ya está Aquí vamos a tocar esto porque me va a estorbar Bueno, ahora vamos a poner un bloque detrás de esto Y esto de redstone tal que así Por arriba del pistón Aquí muy importante poner otra hilera Para pasar la redstone de lado a lado Porque pues si la ponemos directamente arriba de estos bloques Pues cuando se active esto se va a quitar Así que bueno, seguimos poniendo esto por aquí Esto por aquí De nuevo ponemos un bloque por atrás Y cerramos tal que así el circuito Este es un circuito pues muy básico Pero pues obviamente esto sí va a servir Aquí creo que me confundí un poquito Sí, aquí me confundí Esperen, déjenme ver en qué Ok, no veo el error Ah, ya Vamos a quitar esto por aquí Y ahora ya tendremos pues tal que así el circuito Como les digo es un circuito demasiado básico Y ahora pues esto lo pondremos tal que así Aquí pondríamos la palanca antes del último de redstone Para que pues esto lo active Vemos que todo funcione perfectamente Y ya está tal que así Ahora esto lo podemos dejar así encendido Vamos a terminar de rellenar lo que es el circuito rápidamente Y bueno, pasando por la parte de acá atrás Exactamente igual Aquí sería Dejamos dos bloques y en el tercero pondremos la palanca Que sería casi hasta acá abajo Así exactamente Y ahora esto también activaría la palanca Ahora para probar activamos esta Se abre perfectamente Y cerramos esta Pero aquí creo que sí cometí un error Sí, creo que es uno más arriba Así que vamos a quitar este Ponemos acá arriba Y ahora sí Aquí un problema que encontré pues al momento de hacer esto Es de que cuando una está activada La otra por así decirlo se queda como inactiva Esto podría ser un punto bueno Ya que si nos encontramos en algún mundo de supervivencia con amigos o eso Esto podría evitar que pues nos roben O entren a nuestras casas Cuando nosotros nos quedamos adentro Ya que esto evita que pues la puerta se llegue a abrir cuando En caso de que tú te desconectes y te quedes dentro de tu casa Pero bueno Si encuentras alguna forma de que ambas palancas funcionen De que esta esté así y la otra se pueda activar Coméntamela en los comentarios Y ahora solo te queda pues rellenar esto Vamos a poner esto tal que así Aquí tengan mucho cuidado Ya que si ponen uno exactamente aquí Todo el circuito se va a echar a perder Así que más vale dejar uno así Aquí no importa tanto Solamente ahí En este bloquecito Y ahora pues seguimos rellenando Y bueno Así ya estaría quedando Es una como les dije Muy básica Y bueno Aquí le podríamos dar el mismo El mismo estilo que aquí enfrente Pero eso ya se los dejo a su gusto Uy aquí me faltó Así ya se los dejo a su gusto Como la quisieran decorar Y bueno Este sería el tutorial Como les digo muy básico De como hacer una puerta automática Y pues para evitar que Les roben en sus mundos con amigos Y demás Uy ok Empecé a llover Déjame meter esto rápidamente El clima despejado Y ya está Así que simplemente pues Ya estaría Eso sería todo Coméntame que te ha parecido Si te ha servido Y que más necesitas Como les vuelvo a decir Muchísimas gracias por todo el apoyo Que han venido dejando Yo soy Xm83 Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego